Siempre despertará en Teresa en la nación, conocer las raíces de su historia y el tránsito que tuvo el destino de la patria naciente por alcanzar la definitiva independencia, marcada por la guerra emprendida el 10 de octubre de 1868. De mañana bajó el cielo Bayamés y aquel sol de Cuba que decía el apóstol que no quemaba. Un hombre patrio intelectual lanza un suspiro y observa su tierra. El hacendado del ingenio, la de Mahagua, manda reunir su dotación de esclavos. Presentes están coterráneos blancos y mestizos. Proclama entonces. Ciudadanos, hasta este momento habéis sido esclavos míos. Desde ahora sois tan libres como yo. Cuba necesita de todos sus hijos para conquistar la independencia. En su discurso evocó a levantarse en armas contra un poder despótico, injusto y opresor, el poder colonial del siglo XIX, con el ideal de no renunciar a su identidad ni a su tierra. Fue así que el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, pasó a la historia como redentor de la guerra de independencia que iniciara aquel 10 de octubre de 1868. Quedaría sellado en esta fecha el comienzo del camino para lograr una Cuba libre y soberana. Más de un siglo y medio después, el espíritu de la idea que sembró Céspedes vive, materializada en la continuidad histórica de un proceso revolucionario único en la isla. Katherine Tamayo Pérez, Canal Cubano de Noticias.